Bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video, una nueva sesión en el canalcito en el que ustedes me pueden mandar el día en que ustedes quieran summoner me comparten pantalla y yo muestro la summon que tal le va, no sé quién está spameando tanto en el Discord, pero el día de hoy estamos con el Nelson, Nelson saludar Hola, hola, bueno Bueno Nelson, hoy día vais a tirar por cuál, cuál es tu principal Goku, Tim Goku Ya pues, ¿cuántas pedras vais a tirar? o sea, ¿Full Goku? Eh, voy a tratar de una rotación a Goku y después a Vegeta O va a ir como yo Como usted Va a ir variando ya pues, así que cuando queráis nomás, pues ojalá tengáis suerte Y te dé toda la suerte Discalentando el dedo Ya, vamos a empezar Esta es la primera me mato Oh, bueno Oh, buena animación Ojo, Rainbow Probabilidad de banner Aunque sale Ojo, sinceramente a mí me gustaría que te salga Aunque me molestaron más que no sé qué por el Jiren, me gustaría ¿Que te molestaron o yo te molesté? No, me trolearon Brígida Me fui troleado No lo tenía Ah, bien, bien, bien Ojo, tier Z ¿Se ocupa en el Legend? Más o menos nomás Más o menos nomás Dios Vegettita No hay fusión El Ruximai me trae consenso Bonita pareja Ojo, dupe Oh, buena, buena, buena Ya lo tenía, pero primer dupe Primer dupe Ya, ya Sí ¿Pool adicional es ese o no? Sí, pool adicional Está aquí a defensa Bueno, pero voy a leer Esto igual me sirven como Ender Sky Así que Mira Es que nadie me ocupa Yo dije Ah, mira, está bueno No lo tenía Está bueno Vamos, Goku Vamos, Goku Sale rápido, Goku No soy mala gente, Goku ¿Y? Dice Nada Me pegue la media edición Mientras te estoy grabando Por favor, ya veo Que me toca Vegeta Ah, pero Vegeta está bien El más bonito Que yo soy fan Goku Mira, es más antiguo que mi abuela Por un segundo pensé que era Miguel O sea, el otro Cuando le vi la orejita No se vio No te preocupes Por favor No se va a compartir el número A verla gratis Es que tenés que ¿Sabés qué? ¿Qué pasa? Tenés que colocarte Una imagen de la U Ahí te va a salir todo Es que Me da como asco Es como que vomito Ojo No se va a salir todo Uff O sea O sea Kachai Kit Ah Kachai Kit está ahorrando Mientras está ahí en directo Ya Y Uh Build ¿Lo tenías? No, no lo tenías ¿Cuál es el que no te gustaría que te salga? Eh Koko Super Saiyan 4 ¿Por qué? Mmm Ya lo tengo ya Y me faltan como Dos dupes Ah Entonces Uh Buena 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 Bastante bueno Ese Gohan Metal Cooler Me voy a poner Lo favorito Sé que ese diseño De el Gohan Me gusta mucho Está bueno Este es del Con Figuro ¿No? Eh No Es con Freezer Vamos Vegetta Oh no No Sí Con Figuro Me pegué una embolada Sí La voladita Sí Ya Acá me falta todo el banner Así que Me conviene todo Vegetta la primera ¿Tien Vegetta? Lanzo el celular por la ventana Pa' la lluvia Ojo Yo no sé Yo del banner A mí me gusta Pero el que menos me gustaría Bueno Obvio Cell O El dios Bergamo Me gusta Para hacerme un Battlefield Bueno Ese Nadie lo ocupa Directo a Baba Bueno Bueno Por lo menos ¿Cuánto? ¿Llevar con el R? Sí ¿Pues uno? Sí ¿Uno nomás? Ya me está empezando A dar miedo Oye, pero con cuánto empezaste Con 1100 y algo, ¿no? 1200 y algo Ah, ya, igual va a ir bien, ya Ahora te sale Goku, tenme feo Ahora sale Vegeta ¿Viste que sale Vegeta? Fursión, fusión La probabilidad de que se transforme en Blue ¿De cuánto? Una mierda, no sé, pero Lo di solamente una vez 0,5 Claro que sale, ¿eh? Vamos a jugar el personaje Banner Ojo, fake out No Es el falso Ah, trolleado Ah, trolleado, puto Ahora es cuando te da el otro Vegeta Oh, es bueno El Caesa no El Caesa del mismísimo Del mismísimo Yo Yo cuando esta salga en la global Yo creo que voy a tirar full Vegeta O sea, voy a ir rotando Pero Creo que voy a enfocarme en Vegeta En global me conviene más Goku Ah, ya Pero si aquí Erick Team Goku Goku Si, en global me faltan Actuales en el Banner de Goku Por ejemplo El Goku cayó bien Ojo Ojito Oh, bueno Tenía el R No, 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 no Este no lo tengo en la global tampoco Genial Yo tampoco lo tengo en la global Tuve la oportunidad de comprármelo Pero me compré a Cooler Yo igual dije Me lo podré comprar y todo Pero preferí seguir juntando para el Gogeta El LR Oye, ¿le vais a tirar al Super Saiyan 4 Macaco? ¿A quién? Al Super Saiyan 4 Macaco Al Gogeta de la inteligencia Tengo 20 de ese Quizá le cae una single No Nadie sabe Lo bueno que hay Harta piedra es que puede farmear Creo que son como ciento y algo La celebración de Gogeta Mal Chain Si es que viene Sí Ese Chain ya lo tengo preparado ya ¿De cuál es? De De Omega De Gogeta MVP Gogetito El Furro Como una persona que yo conozco Por ahí en el Disco El Nicolás Nico El Nicolay Miner Que man Tiene esa ¿Cierto? Sí 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 Ya Vamos Goku Goku Vamos Goku Vamos Goku Vamos Goku 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 Oye pero Goku del Colo Te salió No Te salió Goku ¿Te salió el Super Saiyan 4? No 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 te salió El Goku Ah bueno Tenía función No No Lujo No 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 Nelson Demuestro tu poder Es la JP Nunca me ha tocado Bellito Blue Nunca Y La otra animación es como Zeno Y eso Sí Eso sí Zeno me 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 Mira Hablando Hablando de Nunca me ha molesto Al Nico Te falta solamente Gohan Al Goku Sí Cójalo Gokusito Estaba farmeando Más de ese Y Y a encontrar Goku Ya con dos Dupes Tres Dupes Eso se llaman Datru ¿No? Datru No Datru Player Oye pero Ojo La cara De Ugu Me Empezó a Llevar Más fuerte Aceptó una señal Uy ahora es cuando se cae el internet Hoy No Cuando se cae Si casi recién volvió la luz Oye ¿Honda auto? No 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 tenés riesgo ¿No? Sí Ya no molestáis El furro Nunca más Nicolás Perdón ¿Me perduras? No te hueveo Más Ojo Bien 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 Salió Bien Bien Me da cinco panes No Pedazo de multa Bien Nico ahora te hueveo Más Viste Me diste alazaste Tres leres seguidos ¿Pu no? Sí Pero si me sale la JP No me sale la global ¿A cuál le tenés más cariño? A esta no ¿Sí? Ah porque me salió Si no me salió De la global O si no la global No más Ojo rainbow ¿En esta tenía Jira? No En esta no tengo Jira Acá Estaba la Kagami Cuento de JP ¿Tenía el vellito Al STR? Al LR No ¿En ninguna de las dos O qué? En la global Lo tengo Ya Pero me faltó Buten En la La global O entonces Están Están divididas Sí Están divididas Acá tengo a Buten Y allá no Mira Hablando Hablando ¿Qué pasa? Cuatro LR seguidos Oh my god Oye ¿Cuántos buten tenías? Segundo Segundo tupe Pura digital No Tercero ¿No? Segundo Ah Segundo A ver Segundo Segundo ya Oye Ahora lo tenéis listo A mí me gustaría Sí A mí me gustaría Tenerlo así Gana mucho Me da rabia Los logos Que le ponen En esquivar El 5 de esquivar El 5 de esquivar Y no Y por eso No me gusta Vegeta Porque es inteligencia Tiene el 5 de esquivar Bueno Por lo menos A Goku Ahora Ojo Va 2 Support Support Ahora ¿Qué vaya a hacer? ¿Vaya a tirar? O vaya Full a Vegeta Ahora Ah ya A ver si sale Sí Como en el quinto Aniversario ¿Viste que tenéis buena suerte? Sí No creía Y la clave es We're at nego Sí Me estáis chupando la suerte ¿Cuántas piedras te quedan? ¿800? 800 Ah Está bien ¿Sorte? Al ser no lo tengo Tampoco Gracias Ahora es cuando Ahora te serviría un vellito El STR Ahora me serviría Mira Papá e hijo Y ahí la cuenta Que diría Mamadísima Mamadísima Como la U No Verde Colo Colo La U igual Lo han tomado de la mano El Vegetta No sé por qué A mí Bueno Vos lo viste en el directo Pero no Costó más Nunca salió Nunca No Vegetta Y Chupete Quedó para la cagao Le chuparon todos los puntos Pobrecito Chupete Hasta el final Nunca se rindió el hombre Pero al final Dijo que apostó 50 puntos ¿En serio? Sí ¿Y qué no había apostado? Alguien había apostado Caldita puntos No me acuerdo El 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 rojo había apostado 2000 al Goku Creo Creo que Ah no Es que de repente Como si le guía la imagen Nomás Ahora está bien Ahora está bien Perfecto En general Los vans están bien Están bien No son malos vans A mí lo que mejora un poco Es el asunto del ser Pero los vans están bien Conseguí un dupe del buten Y conseguí un buten Del vellito Yo creo que igual Te voy a ir contento Sí Si los vans están súper bien Por ejemplo Me convienen los dos a mí Ahora hay que ver Cómo viene el millón de descarga Oh yo creo que Gogeta El furro Ojalá El ER Ojalá Que sea Goku y Vegeta Transformable a Gogeta Sí Yo creo que va a ser un Gogeta Pero de la saga De Yanemba Un Yanemba Transformable Así Pero En el Dog and Now Dijeron que Iban a renovar Uno de los Gogetas Para el día del Saiyan Quizás te puede venir Un Gogeta No, no tengo ni idea No he escuchado Y ahí Hi Ah, hi 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 O sea Hi 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 Y vino tu iPhone Las 2 chinas Las 2 Las 2 japonesitas Oye Vegeta no tiene No tiene señal acá Vegeta no te quiere O sea Vegeta No, Vegeta no Te odia Está celoso Que quise llamar a Goku A ver Vegeta ¿Quieres salir O no quieres salir Vegeta Vegeta no quiere salir Me odia Comeme el chocolate Mira El chocolate Para Dupe Vaya Quedar a cero Si Quiero quedar a cero Y Y me quedan Esas Demás Puede venir Otra multa ¿Qué esas te quedan Te quedan difícil Oye Me quedan Los de Gogeta De El Android 17 Mucho Más los Superbater Es de los Dioses Ni cagando Lo hago Me pegan Un guate Y me mandan Para afuera Estaba viendo Que Lleguís Personajes En el primer Turmono ¿Cómo? Con el Goku Con el nuevo Podríais hacerlo Con Con la Revival Si Con el Goku Pero Me pegan El guate De los primeros Y nos Hago Con Rotación Me mandan Hasta fuera Del juego Ojo Ojo Y no se Transforma Doble Rotura Vegetta Por favor En el quinto Aniversario Para ser igual Me tocaron Los dos Me interesa Acá Yo veo Brondersky Puro Baba Puro Baba Ojo Mi Es el peor Personaje El juego O sea que yo intenté Ocupar solamente Para transformar Al Goku Super Sai Al Gohan Nunca Lo transformé Igual Este Es el problema Al Gohan Necesita De un androide 16 Que más que nada Al Gohan Lo ocupáis Para esta guerra Pensad Y listo Transformarlo No lo transformáis Nunca Es como el Gohan El 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 Ultimate Ese No lo Tiene 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 ¿Y te dijo el FAB cuál era su motivación? ¿Cómo? ¿Te dijo el FAB cuál es el que quiere en su cuenta? A Goku Ah, tengo Goku Muchos Goku tienen acá en el Discord ¡Jajajaja! ¡Pobre bebé que titan! Pero el FAB tiene fe ¿Fé? Tiene mucha fe ¡Ojo! ¿Lo tenés? Tampoco no lo tenía No Supongo que esas muchas fe son Al contrario, muchas piedras, ¿no? El FAB tiene galeta de piedra Me dijo ¡Oh, está forrado! A ver, voy a tratar a Goku de nuevo ¿Sí? Goku me quiere, sí Goku me quiere yo Con lo presiento ¡Oh, te quiere! Me quiere mucho Salen papá e hijo ¡Jajajaja! Mi, got Mi 3SR ahí de peor En una de esas algo sale bueno Puede ser ¡Ojo! Mira, el que me odia Este nunca me tocó en su banner No lo tengo Cuando fue Global Cruise Mi Este lo tengo Rainbow No es la Global Yo en la Global Creo que me falta un dupe de ese Lo tengo Rainbow ¡Mira! ¡Oh, mi aire! Ahí lo tenés Ya, ahora Dile adiós a la Global Y dile ole a la japonesa nomás Vendo la Vendo cuenta global Por Amazon Así que se ve bonito que Dokkan ¿Cómo se llama? Dokkan Exclusive Que te lo marque Vegetta Mergetita Es el momento Vegetta Fusionate Vegetta Ojo 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 No Nunca me ha salido No 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 Yo Presiento que Goku Uh Tercer dupe Te quiere Puede ser que salga Rainbow Este personaje Te quiere La Olapa De Goku ¿Cómo? De que yo esperaba menos del banner ¿Pero hay menos? Sí Por eso cambia de a Team Goku No Ojalá me salga uno o dos Porque me sirvo más que nada Porque no tengo ningún De representante de The Lunar So 7 Bueno Ninguno Al único que tendría Llegando en esta celebración Al nuevo Al free to play Al que dan Que creo que dan Un 66% Creo que dan Sí Puro 66% Pero Igual hay mucho hype Para Global Para el aniversario Es que Las cartas son bonitas Sí Son muy bonitas Mara de Vegeta Oye Oye Ante en vez que tira Goputa No sé Mucho músculo Mucho power Mucho power Mucho power Esa es la gratis ¿Cierto? Sí Yo cuando me dijiste Que es sumonidad Yo dije Ah debe tener unas 500 De repente veo 1200 Dije ¿Qué? Está bufeado Este hombre Está mamadísimo Venía preparado Te concese tu madre Ojo Y más encima Se viene Turles En la Global Sí ¿Vaya a sumoniar por él? Quiero Quiero sumoniar ¿Vaya a sumoniar por él O por Gogeta? ¿Cuál preferirí? Prefiero a A Gogeta ¿Eh? Pero es que no tengo Muchas de esas Por eso Alcanzaría Para Turles Para una Multi Después tiro Para el Saiyan Day Y después Full Ahorro Igual Gogeta debería volver Me devolver Yo creo que va el millón Por ahí Sí Yo creo Pero la verdad Que si te ponían a jugar Y todo Me ahorra Hay mil piedras De aquí Al aniversario Por ahí 800 1,100 Esa es mi meta Porque En la Global Casi nunca Llego a las mil Llego como a las 500 Ah De que le dan pay radio Sí Es que El año pasado Bills Que vino con descuento Me calenté ¿Y con cuánto llegaste Para el aniversario Al año pasado? Llegué con 350 Me acuerdo Sí, 350 Y me tocaron Los dos personajes Y Gogeta con Dupe En 350 Sí Está ahí en plan Cero piedra Sí Vegito Cero Dupe Y Gogeta Con 2 Verdad Y está feliz Ahí vamos Si te pasa lo mismo Este año Y para la aniversaria De segunda parte ¿Cuál podría venir? Como va en el legendario Ah, se está edición De la 2B17 Así que aún no podría ser Y como Trigo No sé El Ribriano Yo creo que Las tropas Las de Topo Es que ya sacaron Carta hace poco Ellos Pero igual Igual Es que estaría difícil Ok 17 quizás sea Sí puede ser Porque falta Es la única Que no sacaron Carta Bueno Y sí Pues la única Ya que van Quedando poquitas Quedan 200 Ojo Uff Uff Mira con Whis Uff Vegetta por favor Ojo Ojo Bueno Ya no puede ser Whis ¿O no? No Ya no puede Personaje ¿Cuál será? Vegetta Vegetta Pero Blue Blue por favor Evolution No Furro No Furro Ojo Ahora Te cae con esta cuenta Ven Te cae con esta cuenta La decisión ¿Querís la mía? ¿Quería Jiren? ¿Quería Jiren? Que no sentí el poder Favorito al tiro Te queda Una rotación y media Más O sea Una rotación Y una multi Me quedo satisfecho La verdad es que te fue bien Sí Sí Me fue súper bien Ahora vamos a terminar con el Reggetta y le decís Chao El Fab debe estar ahí Esperando Diciendo ¿Cómo se demora tanto Este güero? ¿Cuántas pierras Tenía ahorrada? Vamos El otro El otro El otro Que te tienen que No Ya te había salido Esta ¿No? Eh ¿Ah? ¿Ya te había salido Este? Sí Ya me había salido Ya Mira Dupe Bueno 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 Para la forma SCR recibo Bueno Llevo dos Duper con eso Todo Para el chain Así como va a estar Como mi cell LR Para el chain Battle Listo Lo tengo Rainbow No Tengo el LR Rainbow No Ese no lo tengo Igual Estuve a punto de comprármelo Es bueno Tanquea igual Bien Es que Cooler Cooler Salvada Yo No sé Yo Morena Roja Si estaría juntando Estaría Pensaría Comprarme Al Al Gogeta Si es que no me sabe Es que nada Al furro Si al furro Al Al Futodia Que Gogeta Que Gogeta Hermosa Que Gogeta Papá hijo Las estadísticas Las estadísticas Que tienen Eh Pero si hay El que me impresionó Harto Me impresionó Harto El Freezer ¿El Freezer? Si Me gustó Harto ¿Ese te salió con suerte En un directo? Si Porque perdí Porque perdí un evento Me acuerdo que hiciste una apuesta Y perdí Perdí como 2000 puntos Si Penúltima No Te faltan tres multis A ver Petado a los servidores De las De las Me pillaron Arripio Te pillaron El bot Te pillaron Por compadre Tu fuiste Para el lobby No creo que se haya Cayo el internet No ¿Alo Nelson? Ahí Ahí Me soltó Valdy Estaba agargando Quizás salga Vegeta en esto Te estaba revisando Dijo Esta cuenta Sospellosa Rainbow Me huele a un Colocolino Acá Un Colocolino Goku con los Colinos Vegeta Ahí está La gusto Ahí está Goku le gana Vegeta es mejor No Goku tiene las animaciones Más bacanas Del juego Ahora No Vegeta Te miramos Bonito Oigan Hablando de Goku Hablando de Goku Salve Goku Penúltima Está en el banner De Vegeta ¿Cierto? Sí En el banner De Vegeta Ojalá que salga En esta Ojalá salga En esta Multi Algo Algo Aunque sea Va a despedirse Ya No Bueno Igual A Vegeta Después Lo podéis comprar Por las monedas 500 Monedas Igual En un año Más Cuando vuelva En En Once meses En el Tanavata Ah Mira el pelado Pelado Chuster Otro Esa Ya Ya Acá la decisiva Grieta Por favor Por favor Por favor No te creo No 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 Cuando sale Seno No No Cuando hace Doble Rotura No 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 Waifu Algo Super Random Wea Estoy preparado Para un Fake out Por favor Por favor Me Que piden Oh Buena 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 Ay pero Bueno Personajes Salieron Si Que pasa con este Vaner No No Bueno Nerson Algunas Últimas Palabras Para Te pedir El videito Que Seba Juego Bueno Seba Y te mandaron Un saludo Y muchas Gracias Por haber Visto El video Recuerden Compartirlo Suscribirse Al canal Cuídense Cabro Chao Nerson Chao 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 Chao